Disculpe, es que me quedé... No, 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 no sabía, pero perfecto, estamos en vivo, estamos saludando a toda la gente que se va conectando ya a este conversatorio, transmisión especial organizada por la Asociación de Entrenadores de Baloncesto de Casanare, la ACEVAC, que nos ha invitado también a un grupo de compañeros de los medios de comunicación a dialogar sobre nuestro baloncesto casanareño, vamos durante un rato a conocer algo de su historia, su presente, su futuro, hoy saludando de una vez a la gente que se va a ir conectando, a los que ya están en sintonía o conectados con nosotros en la plataforma especial que se ha creado para este conversatorio, van a estar interviniendo diferentes entrenadores, dirigentes, personalidades que han hecho, que han construido la historia del baloncesto. Vamos a hablar también de capacitación, vamos a hablar del proyecto del nuevo formato competitivo del baloncesto, otro proyecto importante, el proyecto Talentos con Altura, el proyecto de formalización de escuelas de formación deportiva y clubes, entre otros temas que se han establecido en esta agenda. Agradecimiento al profesor Eliezer Guzmán, el hombre que lidera, que fue escogido para liderar la ACEVAC y que ha estado también en la coordinación de todo este tema. A los diferentes profes veo que hay gente de Maní, de Villanueva, de Paz de Ariporo, obviamente de Yopal, de más municipios de Casanare, también de otras regiones del país. Hay un profe que nos está colaborando también, el agradecimiento para él desde Cundinamarca con la parte técnica. Yo ya estoy compartiendo de inmediato en el Deportivo del Llano también la transmisión en Facebook para aliarnos de esta forma y llegar a más gente. Ojalá todos empiecen a compartir. Los que estamos aquí en la reunión ubicamos el link y le damos compartir en nuestros perfiles para que este conversatorio llegue a más personas. Hemos mencionado algunos de los puntos que se van a tratar. Hemos saludado a la gente, más gente se va conectando, un agradecimiento grande. Y vamos a iniciar a hablar de este deporte que nos apasiona tanto, que tal vez desde ahora, desde Brian Angola, que ha sido noticia nacional, internacional, pues Casanare ha sonado un poco más, por lo menos mediáticamente. Pero la historia comenzó mucho atrás. El trabajo ha venido desde tiempos anteriores. Y vamos a comenzar por ahí, por repasar un poco de la historia de nuestro baloncesto. Cada uno de los integrantes llamados a esta reunión van a ir levantando la mano. Les vamos a ir cediendo la palabra y de inmediato vamos a incursionar en este mundo maravilloso de este deporte que tiene todavía mucho por dar aquí en esta región. Quiero entonces ceder la palabra para iniciar con la historia del baloncesto y con este conversatorio especial al profesor Eliezer Guzmán, el hombre que también lidera el club vaqueros y que lleva mucho tiempo trabajando igualmente desde Selecciones Colombia, incluso por esta disciplina. Profesor Eliezer, ¿cómo me le va? El saludo, la bienvenida, su mensaje y comencemos repasando cómo inicia el baloncesto en Casanare. Usted tiene otros invitados también, dirigentes. ¿Cómo comienza este proceso que nos ha llevado a este punto del día de hoy? ¿Cómo me le va? Buenas tardes, don Juan Hernando y buenas tardes también a Daniel Pérez, el otro periodista amigo, el profesor de Cundinamarca, el profesor Samuel Pablot del Club Cóndores de Cundinamarca que nos está ayudando en la parte técnica, a todos los profes que veo ahí, al profe Huitrago, al profe Néstor Salamanca, amigos de la vieja guardia como Javier Aranguren, Roseli, bueno, se me escapan algunos otros que bienvenidos, excelente que nos estén acompañando y las personas de los institutos municipales. Ojalá más Luleguito se conecte también el gerente de Indercas, el director del IDRI, porque es importante que ellos conozcan lo que nosotros queremos comentarle. De la historia realmente no la sé toda, la he venido averiguando con los profes que están aquí y con algunas otras personalidades por allá por 1970 aproximadamente empezó a llegar el baloncesto a casa Ayopal, principalmente ahí en la cancha intendencial que había, donde hoy queda el Palacio de Justicia, había una cancha donde se reunían en las noches por esa época del 70, 71, 72 en adelante a hacer baloncesto de la mano de muchos amigos que yo no alcancé a conocer, pero dentro de ellos hoy día queda el doctor Jessy Beltrán, el señor Maldonado, queda otro Maldonado, otro Luis Alberto Maldonado y de ahí para acá luego Efraín Hernández, la familia Ruiz, bueno, en fin, una estela de personas que desinteresadamente, como lo estamos haciendo nosotros hoy día, aconoren filantrópicamente, altruistamente, regalando su tiempo, divirtiéndose con el BAC, con las familias y empezaron a andar con torneos, con campeonatos, luego lo fueron extendiendo a los municipios y a competencias nacionales, pero por esa época, es decir, en este año estamos contando que hace 50 años, hace medio siglo tenemos baloncesto en Casanare, estamos escribiendo cositas por ahí con la ayuda de unos amigos, recopilando fotografías, recopilando información, porque es importante que tengamos también un registro histórico de lo que fue el inicio del básquet en Yopal y de ahí extenderse al resto del departamento de Casanare. Para no extenderme más en esto, porque tampoco soy conocedor a profundidad del tema, sí quiero comentarles que iniciamos por acá porque nosotros, la Asociación de Entrenadores de Baloncesto de Casanare, tenemos clarísimo que nosotros no hemos descubierto nada y que hemos dado, hemos hecho cositas, hemos dado una manito en el básquet, pero que no hemos hecho cosas heroicas pues por esta disciplina y queremos seguir en esa senda, en esa tónica de contribuir, de ayudar, de fortalecer, de innovar, de buscar a los amigos del básquet y decirle, venga, yo tengo esta idea, la suya cuál es, recopilémosla, hagamos una sola y vamos para adelante. Esa es nuestra idea en la Asociación de Entrenadores de Baloncesto de Casanare. No tenemos ningún otro interés, tenemos absolutamente claro que la Asociación de Entrenadores de Baloncesto de Casanare es una entidad sin anónimo de lucro, es una ONG, es una asociación civil, es una asociación de personas de un mismo gremio que queremos, nos quisimos reunir, ya tenemos personería jurídica de la Cámara de Comercio, tenemos el NID de la DIAN, estamos haciendo el trámite en la Oficina de Inspección, Vigilancia y Control de la Gobernación de Casanare porque queremos estar al día para poder desarrollar nuestras actividades de una forma ad bonhoren, filantrópica, altruista, es decir, gratuita, en nuestros tiempos libres y estamos absolutamente seguros que como no pertenecemos al Sistema Nacional del Deporte, porque al Sistema Nacional del Deporte pertenecen por el lado asociado clubes, ligas, federaciones y Comité Olímpico colombiano, por el lado del Estado, los institutos municipales, los institutos departamentales y el Ministerio del Deporte. Y nosotros no pertenecemos a ellos, nosotros somos una entidad asesora, una entidad sin ánimo de lucro que quiere reunir los conocimientos y las experiencias vividas por muchos años en todos los entrenadores y las personas que nos quieran ayudar y aportar esas ideas, ya hechas proyectos, ya hechas propuestas, ya hechas programas, aportárselas a las instituciones privadas y públicas que quieran que ayudemos y contribuyamos en el desarrollo del deporte, especialmente del baloncesto. En este caso estamos hablando de las escuelas de formación, queremos ayudarles, contribuir en el desarrollo de las escuelas de formación deportiva, de los clubes deportivos, fortalecer la Liga de Baloncesto de Casanare, ayudarle a su comisión técnica, asesorar a su entrenador departamental, ofrecer nuestras ideas y proyectos al Instituto Municipal, al Instituto Departamental, a los demás institutos o coordinaciones u oficinas de desarrollo social de los otros municipios. Hemos hecho un trabajo en los 19 municipios del Departamento de Casanare. En este momento ya tenemos en el radar de la asociación a todas las personas que trabajan en baloncesto, desde Orocué, Chámez, a Sátama, Receptor, Las Atlinas, Sabana Larga, Villanueva, no nos queda ninguno. Tenemos en el radar a todas esas personas porque queremos que la asociación sea grande y contribuya. Inicialmente, con la capacitación de nuestro grupo humano, nuestro grupo de entrenadores, dignificar la profesión y ahora que está en boga la ley del entrenador deportivo en Colombia, falta solamente que el presidente de la República la sancione y empezamos con ese proceso de que nos den la licencia, que optemos por esa licencia para poder trabajar en esta profesión en nuestro país. Entonces, primero por ahí empezamos con la capacitación, con la dignificación de nuestra profesión, con unificar criterios de nuestro gremio y seguir contribuyendo en el desarrollo del deporte. Bueno, qué importante, profesor Eliezer, de verdad, qué bueno conocer no solo la historia, sino también cómo ustedes han decidido organizarse, crear ACEVAC y comenzar a trabajar, no solo por organizarse de buena forma, por legalizarse, por estar al día ante las diferentes instituciones, sino también pensar más allá, ¿no? Pensar en la unión y en seguir construyendo baloncesto en Casanare. Quiero aprovechar y saludar a Daniel Pérez, compañero de la emisora Violeta Estéreo, también ha sido invitado, más gente de los medios de comunicación que se vinculan a este conversatorio sobre el baloncesto casanareño. ¿Cómo me le va, Daniel? Buenas tardes. Hola, Juan, saludo cordial para usted y también para todos los profesores, qué alegría ver al profesor Buitrago, profesor Néstor Salamanca, mi gran maestro, a todos y cada uno de ustedes, profesor Martínez del municipio de Villanueva. Bueno, en fin, para todos, de verdad, mi saludo muy especial. Juan, escuchando atentamente justamente lo que hablan de la creación de ACEVAC, creo que desde su creación, que eso fue hace muy poco, profe, usted me tendrá la fecha, yo creo que menos de dos meses, ha sido fructífero. Cinco de mayo. Imagina, cinco de mayo, sí, dos, tres meses ya. Ha sido fructífero, definitivamente se han preocupado por realizar varias actividades, esta no es la primera ni será la última, así que pues de verdad lo importante que ha sido esta asociación de entrenadores de baloncesto del departamento de Casanare, que pues con el apoyo de todos ustedes, obviamente tiene que dar muchísimos más resultados y ojalá después de que salgamos de esta pandemia, pues podamos tener actividades deportivas que nos lleven justamente a la masificación del deporte y al crecimiento del baloncesto en Casanare. Sí, esa es la intención, Daniel. Muy importante, les voy a recomendar a los que vayan interviniendo, recordemos que estamos en vivo, activar las cámaras cada vez que intervengamos para que la gente que está viendo la transmisión, pues nos pueda ver también, no solo escuchar en este tema del gran conversatorio. Yo estoy revisando aquí ya, muchas gracias, la transmisión en Facebook, el enlace que nos han compartido, gracias al profe que nos está colaborando, está en la página, a ver, Red Deportes Colombia, Red de Clubes de Baloncesto, ¿sí? Conversatorio, allí está el nombre, pero está en la página de Facebook, Red Deportes Colombia, Raya, Red de Clubes de Baloncesto. No la busquen en Acebat, sino aquí, ya la estoy compartiendo también. Bueno, vamos a revisar quienes han levantado la mano, a ver el profe si nos colabora. Es el momento que los entrenadores, los participantes, levanten la mano para irles cediendo la palabra y realizando sus respectivas intervenciones. Veo a la profesora Claudia Marcela Valencia, ya ha levantado la manita, aquí reviso el programa del día, ese nombre me suena familiar, porque la profesora Claudia ha sido encargada, o es la persona establecida para hablar del proyecto de capacitación. Vamos a hablar de capacitación, un punto muy importante. Profesora Claudia, ¿cómo me le va? Bienvenida. Sí, muy buenas tardes. Juan, ¿cómo está? Un cordial saludo a todos los asistentes en la sala organizada para este conversatorio de baloncesto. Bueno, profe, muy bien, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a exponer entonces cómo se va a manejar el tema de capacitación, en qué consiste, cómo pueden participar, cuáles son los temas, ¿qué podemos contar en ese sentido? Sí, señor, es para mí un placer socializar la temática de capacitación de Acebat, ya que lo que buscamos es mejorar y enriquecer los conceptos y los temas de baloncesto acá en Casanare, tanto a nivel nacional como internacional. Ya nosotros hemos realizado dos capacitaciones internacionales y pues hemos tenido gran éxito y han sido muy buenas por la parte de los conceptos y sobre también apoyando nuestros procesos y dándonos orientaciones a cómo poderlos mejorar. Igualmente hemos estado en comunicación, hemos estado en comunicación con la doctora Joana, que es la directora del SENA de Casanare, para acceder a los programas técnicos y tecnológicos y en unión con la asociación de fútbol, de FULCAP, que es la que también pues ha estado ahí interviniendo para que podamos ayudar a la capacitación, ¿no? Otro de los objetivos importantes de la capacitación es que nos agreniemos y apoyemos la obtención de la tarjeta profesional, la que es otorgada por el Colegio de Entrenadores Deportivos, la cual pues va a ayudar a hacer una categorización por escalafones, como son la parte de los tecnólogos y los profesionales. Pero también hay que tener en cuenta que las personas que tal vez no son profesionales en este momento van a tener la posibilidad de tener una tarjeta provisional y la idea de nosotros es eso, ayudarles a que ellos logren conseguir esa tarjeta profesional. Este proyecto es muy importante para la asociación, ya que si trabajamos de la mano con la Liga de Baloncesto de Casanare, pues ya siendo ella la rectora del baloncesto casanareño, al igual que los entes como son Indercas, CIDRE, Universidades y Entidades Privadas, pues vamos a ayudar a mejorar todos estos procesos. Qué bueno, qué bueno, profesora Claudia. Daniel, su pregunta para la profesora Claudia Marcela. Sí, profesora Claudia, pues justamente dentro de este proceso podríamos llegar a tener, o los profesores deberían, tendrían la posibilidad de pronto de cumplir alguna clase de requisitos para el tema. De pronto, pregunto para los que no están todavía agregados a CEBAC, justamente para integrarlo, profesora Claudia. Claro, sí señor, esa es la idea. En este momento nosotros hemos subido el link para que las personas que quieran, todas las personas que quieran, en este momento nosotros no hemos limitado el ingreso a la asociación. Las personas que deseen ser parte de la asociación, bienvenidos, porque lo que necesitamos es agregnearnos para poder que nos escuchen, para poder que los procesos de capacitación, los procesos de llegar a la tarjeta y a lo que necesitamos para desarrollar nuestra carrera como entrenadores, pues sea mucho más fácil. Juan, me parece muy importante el tema o el vínculo que hacen justamente con una de las asociaciones de fútbol. Espero, profesora Claudia, profesor Eliezer y a todos los demás, que esta invitación se haga extensiva a las demás disciplinas. Interesante lo que hacen con la gente del fútbol, pero mire, hay mucha gente interesada también en voleibol. Así que me gustaría muchísimo que de pronto se integraran más y que el SENA, como usted lo dice, a través de la doctora Johanna Medina, pues puedan abrirle más espacio justamente a la gente de las demás disciplinas deportivas. Sí, señor, en este momento ya hay un proyecto que hemos avanzado, estamos esperando, pero ya se le ha dado la posibilidad a las personas en fútbol, en baloncesto, pero también hay algunas personas de pronto de otros deportes que si se han afiliado a las asociaciones, pues van a tener la posibilidad de estar, si en determinado momento lo vea bien la doctora Johanna, pues de apoyarnos. Juan, qué bueno, qué bueno, eso es parte fundamental del crecimiento. Hay que capacitarse, profe. Hoy en día además son requisitos fundamentales a nivel laboral y también por desarrollo personal, ¿no? Esto debe nacer de cada entrenador, debe nacer de su deseo por mejorar, siempre estar capacitándose. Sí, señor, sí, señor, eso es lo que buscamos en la asociación y pues realmente queremos que lo podamos lograr por todos los medios, o sea, que las entidades nos apoyen, que pues siempre un nombre a la liga porque es la que nos rige, esté de acuerdo con nosotros en apoyarnos, porque eso beneficia a los entrenadores, monitores e instructores de baloncesto y de los demás deportes. Yo me uno a la inquietud de Daniel y me gustó mucho escuchar que están hablando con fútbol. Un saludo a la profe Diana Leal en el voleibol, porque es que en Casanares se necesita unión no solo dentro de un deporte, sino también con las demás disciplinas. Esa es una forma de llegar con mayor impacto y a través de instituciones como el SENA o demás entidades se puede realizar. Otro tema, profe, ¿es muy costoso acceder a esas capacitaciones? Yo creo que no, no es un tema económico tampoco. No, no, Juan, para nada. Pues por el momento nosotros verdaderamente hemos hecho la convocatoria abierta. Hemos permitido, hemos socializado los líneas por diferentes grupos que nosotros manejamos y por Facebook. No hemos colocado como limitaciones de que solo debe ser baloncesto, sino cualquier persona que quiera acceder. Por ahora nosotros no le hemos dado costo a esas capacitaciones, pues sabemos que con la pandemia la parte económica pues ha sido afectada. Entonces en este momento hemos abierto la convocatoria de capacitaciones para todas las personas que quieran acceder a ellas. Amigo Juan Hernando, un solo detallito para redondear el tema de capacitación. ¿Me escucha? Sí, claro, profe, adelante. Otro proyecto importantísimo que nosotros tenemos ya andando, hemos adelantado las universidades que están en Casanare, que son sedes de otras universidades y las de acá son ya 13 en Casanare. Ya hicimos un acercamiento con ellos. Ellos tienen un, se llama CEDES, Consejo Departamental de Educación Superior. Estamos esperando con ellos una reunión para el tema de las becas universitarias. Nosotros tenemos dos fenómenos importantes para el tema deportivo. Los chicos se nos van a los 16, 17 años cuando terminan el colegio. Por un lado, ya se nos desajustan los equipos de la categoría sub-17 y de ahí en adelante. Y segundo, otros chicos y chicas que no tienen los recursos para estudiar, dejan de estudiar y dejan el baloncesto. Nosotros queremos atacar esos dos fenómenos buscándoles becas universitarias en las universidades de Casanare a nuestros deportistas. Ya hemos avanzado en eso y seguramente lo vamos a lograr. El profe Buitrago que se encuentra en la sala ha sido de gran aporte ahí en la Unitrópico. La profe Marcela en la Unisangil y así sucesivamente en las otras 11 universidades que tienen sede en Casanare. Y un último, nuestros técnicos profesionales y tecnólogos del SENA. Ya adelantamos una gestión también con la UPTC y con la Unipamplona para que ellos terminen su ciclo para hacer su pregrado como licenciados en básica primaria con énfasis en educación física y deportes. Entonces, hemos adelantado cositas porque la capacitación es fundamental. Y todo esto lo estamos haciendo porque necesitamos que nuestro gremio se dignifique y obviamente abiertos a que las otras ligas, las otras disciplinas deportivas, las otras asociaciones se acerquen, charlen con nosotros y vamos de la mano. Muchas gracias. Muy bien, profesor, muy bien. Daniel, otra inquietud respecto a capacitaciones. ¿Tienes algún profesor también que tenga alguna pregunta o quiera aportar a este tema de capacitación? No, Juan, pues de mi parte el tema era, usted también ya lo abordó, el tema de costos. Pues me parece que ya la profesora lo ha sabido diligenciar y bueno, esperemos a ver si de pronto algún profesor tenga también alguna inquietud. Bueno, veo aquí ninguno ha levantado la mano, perfecto. Vamos con el siguiente punto entonces en el orden del conversatorio, agradeciéndole a la profesora Claudia. Aparece el proyecto nuevo formato competitivo. Quiero saludar y de inmediato, gracias a la tecnología, a las redes, a las plataformas, vamos al municipio de Paz de Ariporo, al norte de Casanare, con el licenciado Mauricio Cova, quien nos va a hablar más de esta iniciativa. Profesor Mauricio, ¿cómo me le va? Gracias, Juan, a todos los participantes, un saludo a todos los profes, a la doctora Marta Restrepo, presidente de la liga, que la veo por ahí presente. Muchas gracias por su participación. Bueno, este es un proyecto que hemos trabajado en la asociación, como lo ha hablado el profe Díazel, nosotros somos una entidad de asesoría, hemos trabajado este proyecto, lo que buscamos es la masificación, la participación, trabajar con la liga, porque al fin y al cabo la liga es la que quien ejecuta y hace los eventos, ¿no es cierto? Eso es lo primero que hicimos, dividir el departamento, ¿para qué? Para facilitarle que un niño del sur participe en el evento del sur, dividimos el departamento en sur, centro y norte. Los eventos se van a hacer en cada centro, en cada región, dividida el departamento, buscamos en cada evento que los mejores deportistas que se seleccionen de estos centros vayan a una final departamental. ¿Qué buscamos? Bajar costos, porque es muy complicado que un deportista, un equipo, una selección del norte vaya hasta el sur, o viceversa. Entonces, buscamos primero masificación, que los costos de participación sean más fáciles, que podamos tener en una final departamental los mejores deportistas. Hay muchos padres de familia que participan porque el hijo haga deporte, y si es una participación muy lejos donde el hijo tenga que hacer una inversión fuerte, pues es muy posible que no vaya a apoyar la participación de su hijo. Como hay los otros que sí están interesados en que sus hijos sean deportistas, que sean excelentes personas, entonces sí los van a apoyar. Eso va a ser mucho más fácil para nosotros tener estos eventos con mayor calidad y con mayor cantidad. Igualmente buscamos que por lo menos se hagan dos eventos por categoría. Las categorías que estamos manejando es desde el mini hasta el senior. Entonces, como mínimo un evento por semestre, para tener dos eventos en el año por cada categoría. Buscamos la masificación, la participación, la competencia, porque eso es lo que establecemos en Casa Larares. No tenemos mucha competencia con muchas circunstancias, falta de recursos, lo mismo, desplazamientos, bueno, tantas cosas. Pero eso es en general lo que busca este proyecto del nuevo formato de competencia en el departamento. Muy bien, profesor, excelente. Déjenme unirme al saludo a la profesora Marta Restrepo también, ya que usted la mencionó, la presidenta de la Liga. Las ligas son fundamentales, las ligas son la institucionalidad en cada disciplina. Y me gusta el gesto de que esté conectada porque uno de los objetivos que nos ha expresado el profesor Eliezer, y él lo puede profundizar también, es ir buscando la unión, la integración, que en general la gente del baloncesto se involucre y trabajen todos de la mano. Así es que se puede progresar y sacar adelante las cosas. Profesor Mauricio, muchas gracias. Alguien que tenga inquietudes, alguien que quiera aportar. La presidenta, si quiere hablar, pues qué bueno, también conocer su saludo. Profesor Eliezer, en fin, la idea es que aquí participemos y se dé una charla entre varias personas. A ver si alguien quiere levantar la manito. Bueno, vamos a saludar a otra institución aquí en el baloncesto, aquí me escriben internamente. Quiero darle la palabra al profesor Néstor Salamanca, el hombre que ocupó varios cargos en el inicio del deporte, que formó parte integral del baloncesto, que ha pasado por diferentes disciplinas, familia de deportistas y que hoy también lidera el proceso de la natación. Profesor Néstor, ¿cómo me le va? Bienvenido. Profesor Néstor, estaba conectadito por ahí. Activa el micrófono, ya lo veo, profe. Sí, 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 el micrófono. No, no lo oímos. El micrófono, profe. Por favor. Ya, ya, ya. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Ahora sí. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero, pues, felicitar a Aliezer y a todo el grupo del baloncesto actual por la labor que han hecho. Realmente han llevado el baloncesto del departamento muy alto a nivel nacional y hasta internacional. Y los felicito, ha sido un trabajo envidiable realmente y ejemplar. Y, hombre, pudiéramos seguir por esos mismos caminos. Todas las ligas serían maravillosos y el trabajo que tienen todos ustedes se ha visto y se seguirá viendo porque realmente a nivel nacional se han obtenido muchos logros. Realmente, primero quiero saludar también a Martica, la presidenta, quien fue también alumna mía deportista que competimos varias veces a nivel nacional. Algunas experiencias, a Hernando Buitrago, que también estuvo en esa época trabajando con nosotros. Y realmente, pues, yo quisiera, pues, hacer un aporte porque tengo que retirarme. Ahorita tengo un trabajo con mis nadadores. Lo felicito por la parte de la capacitación. Muy importante. Si no nos capacitamos, nos quedamos atrás. Y eso es una de las realidades más grandes. Todas esas actividades que se han hecho, pues, para mantener a nuestros deportistas. Porque es muy cierto, todos los deportistas en nuestro país, desafortunadamente, salen de bachillerato y se nos pierden. Ellos, por intereses, cada uno a formarse. Infortunadamente, aquí en nuestro país, la gran mayoría nos dicen que ellos no van a vivir del deporte. Entonces, los que vivimos del deporte somos nosotros los que nos da por estudiar estas cosas y seguir en esta situación. Pero los muchachos normalmente tienen otras aspiraciones y es muy real que ellos tienen que ir. Y hablaba el profesor anterior, se me escapa el nombre, crítica, sobre la situación de la falta de competición aquí en el departamento. Sí, es muy cierto. Aquí no tenemos ayuda para hacer eventos. Y lo hacemos es con las uñas. Y yo me quiero remontar, pues, a alguna parte de la historia del baloncesto en Casanare. En donde, pues, la primera vez que yo estuve en Casanare fue en el año 1975. No en Casanare, sino con el baloncesto, porque mi familia tiene ancestro aquí en Casanare. En el año 75, cuando vinimos por aquí a primera vez a jugar baloncesto, que se jugaban en la cancha a la intendencia. Eran partidos que nosotros vinimos en esa época con el equipo de Bellas Artes. Y se jugaba en las horas de la noche. La influencia del público era muy grande. Había ya alguna historia del baloncesto. Ahí ya conocí al Mono Leal. Conocí a Efraín Mantilla, a Ariel Beltrán, el doctor de su Beltrán. Y todos esos personajes. Incluso, pues, a ver, les comento. Es el baloncesto en la cancha intendencial. Aquí, cuando yo llegué, ya después de que me hice profesional, en el año 81, estaba Víctor Melgarejo, el doctor también de las personas precursoras del baloncesto aquí en Casanare, que él creo que actualmente está en la ciudad de Tunja. Ya después fue cuando empezamos a luchar para formar la liga. Pero antes, en el año 81, cuando yo llegué aquí, no sé si el señor Jaime Heraldo Rodríguez, que en esa época era el registrador municipal o el registrador departamental, era la persona que estaba en la lucha en la brega por construir el Coliseo Mauricio Naranjo, hoy Mauricio Naranjo, porque en esa época era el Coliseo Municipal. Que incluso, como una de las anécdotas, cuando se estaba instalando la cubierta de la cancha de Coliseo, se cayeron unas herchas cuando se estaba haciendo la instalación. A Dios gracias, no hubo una catástrofe en esa época. Pero cuando se estaba haciendo la cubierta, se cayó una parte de la estantería que se ponía para el Coliseo. Dentro de la parte así, que me acuerdo de la natación, perdón, del baloncesto, hubo varias salidas. Nosotros ya, incluso aquí ya entramos a hablar con Hernando, pues después de que conformamos la liga, tuvimos unas experiencias de eventos en la ciudad de Cúcuta, que realmente son unas experiencias muy bonitas, que se sufren, que se pasan muchas situaciones, para uno mucho. Es decir, antes de, dentro de mi historia de aquí el baloncesto, antes de llegar aquí a Yopal, yo lo puedo decir orgullosamente con Maní, en unos Juegos Intercolegiados, fuimos los primeros que derrotamos al Colegio Braulio González en una final de baloncesto masculina, que me acuerdo mucho, en ese equipo del Braulio González estaba Tachenko, estaba este muchacho Hernández, y era un equipo fuerte, y fue la bomba de que el baloncesto de Maní hubiese derrotado al Braulio González, y al otro día también derrotamos con ese mismo equipo en el voleibol al Braulio González, esas fueron dos derrotas que se le opinaron al Braulio González en esa época en los Juegos Intercolegiados. Entonces ya, digamos, volviendo al tema del baloncesto, se creó la liga, que eso fue una reunión que tuvimos en el IDI, en esa ocasión nos sentimos como unas 12, 10, 12 personas, se logró conformar esa liga. Hubo cierto rechazo de algunas personas, pero nosotros orgullosamente trajimos varios equipos de Bogotá a jugar en este escenario, vinieron varios equipos a jugar contra, trajimos varios equipos y armábamos un equipo aquí de Yopal, incluso vinieron dos o tres jugadores de la Selección Colombia, a mí me tocó incluso, porque venía un equipo dirigirlos y sencillamente sin conocerlos, lo único que hacía era por ahí pedirles minutos para que se hidrataran, porque los conocimientos nuestros con respecto a esos deportistas son un poco escasos. Ya después conformamos nuestro equipo baloncesto femenino, que fue con una experiencia en Cúcuta, varias experiencias y realmente pues ya después de todas las cositas que para mí fue uno de los golpes más duros que recibí, en Cúcuta, equipo masculino, jugaba Boyacá contra Casanare y en esa época iniciaba Boyacá, traje sus deportistas de San Andrés, venían jugadores altísimos y cuando llegamos al escenario eso fue, no la entrada perdimos, porque el jugador más alto de nosotros le daba a las orejas del más bajito de Boyacá y eso fue una paliza tremenda, nos metieron 72, yo era sentado en ese banco y rogaba que corriera el tiempo y bueno, ahí ya empecé yo a pensar en retirarme del baloncesto, como a los ocho o diez meses estuvimos con el equipo femenino, que fue la experiencia o la experiencia que tuvimos allá que estábamos jugando contra Norte de Santander y desafortunadamente pues perdimos el partido por una mala jugadora de la mejor jugadora que teníamos que era la armadora, ganábamos por un punto, teníamos un saque, quedaba un hit de segundo, sencillamente pues teníamos saque y podíamos hacer para ganar el partido, pedimos el minuto, se le dio la estación a la armadora y se perdió el balón y nos hicieron la recta y perdimos, esa fue una, de hecho ese momento es terrible y quieren llorar en sí y eso ya después, habiendo subido todas estas cositas y tanto problema que teníamos aquí, porque incluso cuando traíamos los equipos de Bogotá, la gente iba al Coliseo a mirar y la humillación que teníamos que recibir nosotros, porque hombre, cobrábamos dos tecitos para que entraran a ver el partido y mucha gente nos ultrajábamos, eran groseros con nosotros, incluso con doña Clarita Sandoval que siempre nos ubicábamos en la puerta a cobrar dos tecitos, incluso veo que está aquí mi compañero Javier Arangurian, don Buciraco, que jugaba incluso después de Mauricio Naranjo, también jugaba ahí en ese equipo y realmente pues ya basados en todas esas experiencias me retiré el baloncesto, se entregó la liga a Mauricio Naranjo y continuó la historia. Vuelvo nuevamente a felicitar a Gieser y a todos que realmente están haciendo unas cosas, algo que realmente es un ejemplo en el departamento y que ojalá casi todas las ligas pudiéramos entrar en esa tónica. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muy bien, profe. Venga, es que yo tengo una inquietud. Daniel, Daniel lo va a saludar y él dijo que había sido alumno suyo. ¿Alumno de qué? En el Colegio Braulio González, Juan Hernando, el profesor Néstor Salamanca fue mi director de grado. Lamentablemente fue muy poco tiempo, al poquito, a los poquitos, no sé, no alcanzó a completar el año, ¿verdad, profe? No, no fue de baloncesto ni de natación, ¿no? No, 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 pero sí en el glorioso Braulio González. Sí, en esa época fue en el año 97, pues por problemas que tuve con otro profesor, pedí mi traslado y salí hacia el Colegio Lucila Piragauta, pero en esa época sí fui realmente. Y aquí veo que está, por ejemplo, Claudia Marcela Valencia, Martica y compañeros que fueron deportistas que estuvimos entrenando ahí modestamente. Por ejemplo, veo también a Olmedo, Olmedo en Maní, que pues uno alcanzó a ser alumno mío en algunos momentos en Maní. Gracias. Bueno, profesor Néstor, gracias a usted. Qué bueno tenerlo aquí. Personas que merecen un reconocimiento, un homenaje permanente. Tienen que verlo haciendo deporte, ¿ah? Está entero el profe Néstor. Se cuida mucho, lo hace en familia. Doy fe de eso, lo he visto entrenar y de verdad es un ejemplo en todos los sentidos. Muchas gracias a él por su asistencia. Se va ya ahorita a un compromiso con su trabajo. Bueno, no veo que nadie haya levantado la mano ahorita. Ninguno voy a revisar. El profe Eliezer lo quiere saludar. Siga, profe. Sí, agradecerle inmensamente al profe Néstor y cuando pase esto seguramente nos reuniremos a tomarnos una taza de café y a dialogar horas porque hay mucho que contar y redactar ese libro, esa historia que debemos hacerlo, profe. Agradecido de que usted nos acompañe, profe. Quiero reforzar un puntico del tema de la competencia que dijo el profe Mauricio Cova. Él hace parte de la dirección de competencia de la asociación con el profe Pablo Barrera y con el profe Jimmy Martínez de Villanueva. Es importantísima la competencia porque es una de las falencias que tenemos nosotros en nuestro departamento. Trabajamos, trabajamos, pero si no hay competencia pasan muchas cosas. Los chicos no superan, no mejoran y tampoco se motivan. Entonces, la competencia hay que orientarla porque la necesitamos. Y la estamos orientando, como lo dice el profe, es una propuesta que nosotros le tenemos a la liga, a los institutos, orientarla por zonas, como él lo explicó claritamente. Pero también tener presente que nosotros consideramos que esa competencia debemos hacerla desde la categoría de los siete añitos, de los siete años e incluso hasta la senior master. Y fuera de eso, del baloncesto convencional de cinco contra cinco, también incursionar en el 3x3. Es fundamental que nosotros incursionemos en el 3x3 porque hay regiones, municipios donde los practicantes no son tantos y cabe la posibilidad de que no pueden sacar un equipo de baloncesto convencional, pero sí pueden sacar un equipo de 3x3. ¿Y por qué empezar de temprana edad a que los niños jueguen? Porque nosotros consideramos que, masificando, vamos a encontrar talentos. Por ahí, por cada 22.000 deportistas sale un talento, uno, por cada 22.000 deportistas. Entonces, quiere decir que si nosotros vemos esa cifra a nivel mundial, a nivel internacional, quiere decir que nosotros debemos masificar para poder encontrar otro Angola, encontrar otros deportistas de ese talante. Pero nos toca masificar. ¿Y cómo masificamos? Que nuestro programa empiece de categorías tempranas y orientarlo muy bien. Ese era mi aporte. Perfecto, profesor Eliezer. Muchísimas gracias. Estamos en el conversatorio organizado por Sebag, hablando de baloncesto en Casanare. Vamos a pasar al siguiente punto en la agenda. Ya habló la profesora Marcela, ya habló el profesor Mauricio Cova en Paz de Ariporo. Ahora vamos a irnos a Maní, a la tierra de la bandola, como se le denomina a este municipio casanareño, saludando al profesor Olmedo Barrera. Él va a hablar del proyecto de talentos con altura. Así se denomina. Profesor Olmedo, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Un saludo muy especial para toda la audiencia en sala. Lástima que se me acuerda. Profe Néstor, no sé si se habrá ido todavía, pero para especiales mi grato saludo. Es un placer escucharlo. Tuve la oportunidad de estudiar con él y de verdad que es un placer en esta charla que tenemos el día de hoy de básquet. Bueno, para contarles a todos ustedes que el proyecto de talentos con altura nace como una idea de la consecución, el rescate, la búsqueda y la captación de todos esos niños que nacen con habilidades innatas y que aprenden mucho más rápido que los demás. Que pronto también buscando implementar una mayor talla y buscar aquellos niños que tienen mayor tallaje en nuestro departamento. Y poderles brindar de pronto una orientación deportiva más específica o más especializada para estos niños. Los aspectos que vamos a tener en cuenta para esta solución van a ser varios aspectos. La edad biológica es una que esté más adelantada con respecto a la edad cronológica. Esto es bien importante porque aquellos niños que tengan 9, 10 añitos, que es la edad cronológica, que es el tiempo que transcurre desde la edad que nacemos, esa edad biológica puede estar un poquito más adelantada. Si es un niño de 9, 10 años, lo veamos y que fácilmente digamos, bueno, pues este es un niño como de 12 años por esa contextura que tiene. Entonces, a eso se refiere con eso. Una edad óptima de selección también, el estado de salud, los parámetros antropométricos que son bien importantes, que es lo que estamos buscando, que se refiere a la talla, la proporción, a todo lo que tiene que ver con la composición corporal y las medidas corporales, el potencial del desarrollo de las cualidades físicas y coordinativas para estos niños también, la predisposición que tengan para el entrenamiento y el trabajo, las capacidades cognitivas de conocimiento y las características socioeconómicas que son bien importantes, también establecerlas para poder nosotros entrar a ver cómo podemos ayudar a estos niños. ¿Cómo lo debemos buscar y dónde lo debemos buscar? Bueno, entonces, tenemos establecido que pronto que estamos yendo a los colegios buscando los padres de familia o aquellas familias de niños donde las contexturas y la parte del biotipo de sus padres sean más altos y por lo que lógicamente sea transmitible a sus hijos y tengamos un mayor tallaje a través de cuñas radiales y a través de hacer convocatorias abiertas donde les explicamos a estos niños también incentivos para que puedan estar y entren dentro de este programa de baloncesto. ¿Cómo hacerlo y cuál sería el proceso organizativo que proponemos nosotros desde la asociación? Todo esto lógicamente va encaminado y todo esto es cultural con todo lo que tiene que ver con los otros programas, tiene que ver con el programa de lo que hablábamos ahorita de las competencias, con los mismos programas de capacitación. Tenemos que capacitarnos para poder aportarle a estos niños de la mejor forma, el mayor conocimiento que nosotros tengamos sobre la parte deportiva para ayudarle al crecimiento, al desarrollo de forma óptica y lógicamente al mejoramiento deportivo de ellos. Entonces, lo que proponemos es que arranquemos cada uno de nuestros clubes haciendo una masificación, el profesor Elías hablaba de eso, una convocatoria donde se masifiquen, donde se vayan a todas estas instituciones educativas y se busquen todos esos niños que puedan participar, se les ofrezcan todas las bondades que le ofrece el deporte en general y los podamos tener en esa base grande para poder después tener una base un poco más pequeña o ir captando todos estos pequeños talentos que pueden ir surgiendo en el departamento. Después, lógicamente con una orientación deportiva específica, buscamos también es que todos los entrenadores manejemos, hablemos un mismo idioma, manejemos un mismo programa deportivo para todos estos deportistas y que lo podamos también ir direccionando desde nuestros mismos municipios, que pronto los deportistas no tengan que viajar todo el tiempo a concentrarse para que puedan estar haciendo su programa, sino que los mismos entrenadores desde los municipios les puedan ir colaborando, les puedan ir ayudando a formarse dentro de una misma línea, dentro de los mismos parámetros con respecto a lo que nosotros queremos o al resultado que queremos más adelante con esos deportistas. Hay una capacitación muy importante hace poquito con el profe Chavi, el español y él manifestaba de esa identidad, de esa filosofía del baloncesto y nos ayudaba a entender un poquito más con lo que respecta a lo que nosotros queremos y a lo que nosotros tenemos, porque una cosa es lo que nosotros queremos y otra cosa es lo que podemos hacer con la talla que tenemos en nuestro departamento con respecto a los demás departamentos del país o a las demás ligas que manejan un poco de talla más grande, más alta que nosotros. Entonces él nos daba también una orientación con respecto a eso y nos daba unos parámetros bien importantes a considerar para poder nosotros crear esa identidad, esa filosofía, que también es otro proyecto que hay dentro de la asociación para poder aportarle y que estos niños crezcan dentro de esto y podamos mejorar en lo que tiene que ver con el rendimiento de nuestro básquet a nivel nacional. Esas concentraciones también se buscan hacer por zona, lógicamente buscando que los deportistas tengan la menor cantidad de gastos posibles porque sabemos que no es un secreto y el de nosotros no es ajeno y que los recursos económicos son muy pocos. A veces aquellos deportistas, sus mismos padres de familia no tienen las posibilidades de enviarlo a una concentración larga para que puedan estar en ella y no tienen las posibilidades de enviarlo. Entonces también buscar esa forma de que ellos puedan estar y no se pierdan por simplemente los que no tienen la posibilidad de viajar y no tienen la posibilidad de estar. Entonces a grosso modo lo que queremos con este proyecto es buscando el mejoramiento del básquet, buscando el rendimiento deportivo, buscando mejorar a nivel nacional el puesto en el que estamos, buscando aportar brechas entre las grandes potencias del baloncesto con otros departamentos y en prueba, lógicamente, de ir mejorando también nosotros en nuestra actividad deportiva y en mi base. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Daniel, ¿alguna pregunta para el entrenador? Díganse. No se va a dormir. No se me va a dormir que nada más. Les digo que apaguen el micrófono, por favor. Estamos en vivo en este conversatorio. Daniel le decía, hay una pregunta para... ¿Dime? Claro que sí. Cuéntame, Juan. Antes de hacerle la pregunta al profesor Olmedo Belisario, en el municipio de Maní, yo también quiero, es que me perdí en ese momentico, pero sí quiero aplaudir de muy buena manera la integración de la doctora Marta Restrepo. De verdad que así es que se hace deporte, así es que se construye la dirigencia del deporte y, pues, bueno, el baloncesto poniendo la piedrita o el primer ladrillo mejor para construir el baloncesto que se merece verdaderamente el departamento de Casanar. Profesor Olmedo Belisario, yo quería preguntarle, es que su tarea es bastante difícil. Usted habla del proyecto de talentos con altura y, pues, bueno, es una tarea súper difícil por temas de genética en nuestro departamento. Esto, pues, es bien complicado y muchos dirán, ay, ¿para qué tan grande? No, en el baloncesto no es un secreto que definitivamente la talla es importantísima. Así que, pues, tarea difícil la que usted tiene, pero cualquier cosita, con muchísimo gusto, estamos justamente, Juan, perdón, Juan, por meterlo, pero es nuestra función, y cualquier cosa estamos pendientes. Mire, el sur del departamento no solamente es Villanueva, no solamente es Villanueva, en Monterrey, sé que existe muy buen talento y, sobre todo, también talla. Ojo con el municipio de Tauramena, donde también se puede explorar, se puede ir a buscar ese talento. Y, pues, bueno, repito, es bien difícil justamente por la genética, pero no imposible, profesor Olmedo. Así que animarlo y cualquier cosa, así como lo hizo hoy el profesor Jimmy del municipio de Villanueva, pues, estamos justamente a sus órdenes para lo que usted necesite. Si nos necesita, también los acompañamos, vamos a los colegios, lo que ustedes requieran. Pero, la verdad, con tal de seguir aportándole al baloncesto, con muchísimo gusto. Muchas gracias. De verdad que sí, es bien importante que medios como ustedes nos acompañen, nos ayuden a divulgar, nos ayuden a buscar, que no se nos quede nadie. Esa es la tarea de nosotros, de todos los entrenadores. Por eso estamos, pues, tratando de, con todos los municipios, que no se nos quede ningún municipio por fuera, de que todos los muchachos tengan la oportunidad y de brindarles esa oportunidad, de que puedan desarrollar esas cualidades y esas capacidades que tienen. Y sí, lo que usted dice es cierto, o sea, la parte de la genética no nos ayuda mucho y si tuviera la oportunidad de pronto de estar con el profe Chavi, que fue precisamente sobre eso, fue una charla bien interesante, una capacitación bien interesante que se logró conseguir y que él nos daba una visión de cómo podíamos jugar con este tipo de deportistas y este tipo de tallaje que tenemos nosotros en nuestro departamento. Se nos sumaban, inclusive, algunos entrenadores del nivel nacional también. Y, pues, en Colombia, con respecto a las potencias a nivel mundial, pues, nos pasa también lo mismo. Bueno, las tallas son inferiores, entonces, pero no es imposible. Él nos daba algunos argumentos, nos daba algunas cosas de cómo se podía jugar, de cómo lo podemos hacer y estamos en esa tarea y para eso estamos trabajando. Entonces, la tarea es complicadita, pero yo creo que con la ayuda de todos, un saludo a la presidenta de la Liga. Lógicamente, todos estos programas y todos estos proyectos, sin ustedes, sin la Liga de Baloncesto de Casanare, que es la rectora del Baloncesto de Casanare en estos momentos, pues, lógicamente, pues, no es casi imposible que estas tareas las llevemos a cabo. Pero aplaudo de que Marcelo nos esté acompañando, que la Liga nos esté acompañando y que ojalá todos estos proyectos los podamos direccionar a través de ustedes hacia un excelente fin. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, profesor Olmedo, gracias a usted por participar y por seguir trabajando por el Baloncesto y en esa tierra tan bonita que es Maní, a la que le tenemos tanto cariño. Muchísimas gracias. Vamos con un nuevo punto. En el programa del día de este conversatorio organizado por Acevac, vamos a hablar ahora de formalización de las escuelas de formación deportiva y los clubes. Es muy importante estar formalizados, estar al día. Eso es fundamental. Muchas veces nos pasa en diferentes disciplinas que se necesita un apoyo o se tiene un proyecto, hay alguna iniciativa y no se puede dar, ni siquiera iniciar a gestionar porque no se está al día ante los diferentes organismos y entidades municipales, departamentales y nacionales. Qué buen punto es ese. Quiero saludar ahora, vamos al sur, vamos a Villanueva. Jimmy Martínez, licenciado, ¿cómo me le va? Un saludo especial. Muy buenas tardes para todos los participantes a este conversatorio, a ustedes por apoyarnos, a la liga y a todos los que nos están acompañando esta tarde. Bueno, licenciado, adelante, hablemos de ese tema, de estar formalizados, el tema de escuelas y el tema de clubes. Activa el micrófono nuevamente, licenciado, se le silenció, estamos en vivo. Ahora sí, siga, por favor. Pues, montamos un proyecto con la idea de que todas las escuelas del departamento se legalizaran. ¿Por qué? Porque hay mucha escuela que no está legalizada. ¿Qué le sirve la legalización de las escuelas? Pues que nos ayudan en nuestros programas, nuestras dotaciones, en muchos beneficios que tenemos. Los clues, hay mucho club, pero no está legalizado. ¿Cuál es la idea? De que los clues fortalezcan la liga, porque una liga sin clubes no es nada. Entonces, ese es el proyecto que hemos tenido nosotros en cuenta que se legalicen tanto escuelas como clubes y así fortalecemos nuestra liga y fortalecemos nuestros entes. Para esto, pues, nosotros ya previamente hemos conseguido los estatutos para las escuelas y los clubes y están a la orden de todos ustedes. profesor, los que tengan inquietudes al respecto, los que quieran asesorarse en este proceso, ¿cómo lo contactan? ¿Cómo podría ser el acompañamiento ahí? Nosotros en la junta que tenemos de la asociación, cualquiera lo puede asesorar y le damos los trámites cómo se pueden legalizar junto con nuestro secretario que tenemos. Entonces, ahí les damos las directrices para esta formalización. Perfecto. Daniel, su pregunta para el licenciado Jimmy. Profesor Jimmy, con el saludo cordial nuevamente, los saludo hoy en el día. Ya es la segunda vez que charlamos, profe Jimmy. Bueno, profe, en cuanto a la formalización, pues, me parece que es importantísimo. Creo que ya lo habíamos hablado al comienzo. Definitivamente se busca la formalización de los entrenadores, buscando justamente la profesionalización, buscando de la capacitación justamente para entregarle esos conocimientos a los alumnos. Requisitos, profe, de pronto, si usted, me imagino que usted va a estar trabajando de la mano también con el tema del SENA para facilitar el tema de estas capacitaciones, profesor Jimmy. Sí, pues, eso es parte importante también de la asociación, de que cada entrenador esté capacitado, que legalice escuelas, que legalice clubes y fortalecemos nuestra liga, porque si no, no lo vamos a fortalecer. Y lo más importante que nosotros nos hemos planteado es unirnos y yo creo que hoy lo hemos logrado a tener ya nuestra liga con nosotros. Eso, esa parte es fundamental, la unión. profesor Eliezer, ¿alguna inquietud? Adelante. Está en silencio el profe Eliezer. Eliezer, el micrófono, sí señor, ahora sí. Perdón, ya. Aclararle a la audiencia que nosotros estamos haciendo un papel de colaboración, de asesoría, de ayuda. Obviamente, todo eso no nos lo hemos inventado nosotros. Los formatos están en el en el Ministerio del Deporte, de las escuelas de formación deportiva y de los clubes deportivos. Solo que, ¿cómo, qué hicimos nosotros? Nosotros los bajamos a Word y los tenemos listos. Un ejemplo, para hacer un club, más o menos son 15 formatos. Estatutos, acta de constitución, listado de deportistas, ta, 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 más o menos unos 15 formatos están listos en Word. Simplemente, se les envía el correo electrónico, la persona que quiere legalizar su club no tiene la culpa si no lo sabe hacer porque si no sabe legislación deportiva, pues, obviamente, pero nosotros estamos para ayudar en eso. Le enviamos todos los formatos, ellos diligencian, están los espacios, están los campos y luego les asesoramos en decirle, bueno, esto cámbiele, esto aquello, esto por aquí y cuando lo tenga el día, imprima y vaya y lo lleva al instituto o a la alcaldía. Eso con los clubes deportivos. Para hacer una escuela de formación deportiva no son 15 formatos, son menos, son más o menos 1, 8, 9, 10 formatos y igualmente están ahí en Word, simplemente los descarga, los diligencia, los llena y le prestamos la asesoría, qué le falta, qué le sobra, qué le debe anexar, imprima, firme y lleve a Indercas porque las escuelas de formación deportiva son un programa que lo regula el instituto departamental. Bueno, en fin, entonces, esa es la asesoría que nosotros hacemos, tenemos listo todo y ayudamos para que se le facilite a las personas hacerlo porque no lo saben, porque creen que es muy difícil, porque les da pereza y con la asociación estamos prestando eso absolutamente ad honorem y con el ánimo únicamente de que crezcamos, de que nos formalicemos, de que legalicemos nuestras instituciones, formalizándolas y legalizándolas tenemos la ayuda del Estado, podemos recurrir a materiales, podemos recurrir a escenarios, podemos recurrir a recursos, podemos recurrir a varias cosas teniendo nuestras cosas al día y por supuesto los clubes fortalecer la liga, no faltaría más. Gracias. Perfecto, profesor, muchas gracias. En el orden del día que habíamos establecido ya finalizamos los temas, no sé, profesor Eliezer, Daniel, reitero la invitación a alguien más que quiera aportar para mantener el conversatorio o ya vamos cerrando? ¿Me pueden regalar un minutito? Claro, profesor Fernando, no faltaría más y luego me da un cutico que me falta reforzar y escuchamos a todos los asistentes. Bien puede, profesor Fernando. Muy buenas tardes a todos los integrantes de esta importante organización, a Hernando, a Daniel y bueno, a todos los personajes que están acá. bien importante este espacio de conversación que está adelante. Profesor Buitrago, discúlpeme, mientras usted acomoda mejor su cámara, es que solo le vemos los ojitos, bájela un poco para que se le vea la cara completa. Mientras eso yo lo presento también al profesor Luis Hernando Buitrago, uno de los mejores corresponsales que puedan existir para eventos deportivos, esos informes que hace, son espectaculares, hombre del deporte, hombre del baloncesto, el encargado de dirigir el área del deporte en Unitrópico, gran amigo, creo que aquí todos lo conocerán y me gusta mucho saludarlo. Ahí lo veo mejor, profe, ¿cómo me le va? Gracias, Hernando. No, muy bien, muy bien. Y decirle que agradecer estos espacios y felicitar al profe Díezer y todo el combo que ha dado esta iniciativa. Está un poco alejado porque los procesos académicos aquí en nuestra institución nos tienen consumidos, pero importante que hay que hacer, pero nunca podemos desperdiciar la oportunidad que haya y en especial esta de hoy. Recibar un cordial saludo de nuestro rector, precisamente Eliezer ha estado haciendo unos acercamientos con la institución para el propósito de los apoyos o los estímulos que le podemos dar a nuestros estudiantes que sean deportistas. Es un poco difícil al principio porque quizá hay algunos que quieren de pronto que una beca de un 100%, de un 50%. En este momento hay algunos porcentajes de acuerdo a algunos logros obtenidos y resultados obtenidos a nivel departamental, zonal, nacional y nacional. Pero bueno, esto se va mejorando y lo importante es que el proceso lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Yo veo con gran alegría y escuché con gran alegría los relatos que han hecho todos el profe Néstor Salamanca me hizo recordar ese espacio en Cúcuta cuando perdimos un partido pero son esas experiencias bonitas que las perdimos en los últimos segundos quizá puede ser por culpa del entrenador o quizá nuestro mejor jugador pero bueno y aquí nos faltaría el punto que hoy no hemos nombrado dentro de esta familia del baloncesto que ha tenido a la propia Armida Leal también nos dio una mano muy grande en el momento de que se lideró la liga al profesor Octavio Pérez como presidente de la liga como presidente del comité departamental de Minidolos esto en la época que estuvimos y qué alegría me da ver muchos compañeros míos incluso podríamos decir que estudiantes nuestros que están liderando este proceso entonces lo que yo quería enfatizar es bueno yo escuché el tema muy importante el propio Olmedo aquí nos toca buscar los más altos entre los más altos entre nuestra corta estatura pero aquí yo veo que nos estamos formando todos y somos grandes escauteadores hay que escautear rincón por rincón en nuestro departamento y logramos conseguir chicos de una gran estatura jóvenes altos incluso podemos tener jóvenes super altos es un trabajo fuerte me recuerda este tema me recuerda de mi trabajo de grado en tecnología en la Escuela Nacional del Deporte que fue un trabajo que nos apoyó el profesor Iván Todoró en paz descanse y bueno como que a pesar de que yo me he retirado un poco el baloncesto por mi trabajo actual pero esto como que me volvió engranar para poder apoyar en algo estamos nosotros ya en el proceso de precisamente de de hacerle un ajuste también a los apoyos para las universidades a los deportistas eso es que es importante lo decía Eliezer es que los chicos a los 15 10 años se nos van para otra ciudad la idea es que ellos continúen los procesos y adicionalmente los que podíamos participar en juegos pues los chicos siguen en estos procesos es una competencia muy buena que se han vuelto de un nivel pues bastante alto entonces poder tener nuestros deportistas aquí en Casanare en cualquier institución de educación superior es importante y por qué no pues nosotros desde Unitrópico haremos todo 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 el esfuerzo para que los mejores deportistas en todas las disciplinas deportivas entren a nuestra institución con el favor de Dios el próximo año esperamos que ya logremos el sueño de todos los casanareños nacidos y por adopción como institución pública y les voy a decir que la cuestión va a cambiar es importante porque ya se va a bajar muchísimo el precio del semestre quizá va a subir mucho más los apoyos y eso es muy importante entonces mis respetos mi agradecimiento y mis felicitaciones a estos compañeros colegas que han empoderado este proceso este proceso felicitar y agradecer también pues a nuestra presidente de la liga de baloncesto fue una yo llegué aquí cuando llegué hace el 13 de marzo de 1991 cuando creamos por ahí luego el profe dijo Néstor la liga y fue el primer grupo que salimos el profe no 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 mencionó este el primer evento oficial que salimos por la liga fuimos a un festival de categoría pasarela en Buga y precisamente Martica fue la encestadora los primeros días y nos ganaron el título encestador ya en los últimos partidos fue la encestadora de ese evento y todavía tenemos algunos recortes de prensa que decían los primíparos son los que mandan hubo aquí algunos personajes que dieron no pero que van a llevar ese equipo por allá que los van a llenar miren les meten más de 50 60 puntos ten fe ten fe y la verdad que hay que restacar aquí entonces Martica nuestra presidenta actual de la liga una de nuestras peores jugadoras aquí hay que recordar a Brigitte Leguizamona Salvo Leguizamona Adriana Garavito bueno gente que quizás entonces hoy es el día que estén en la dirigencia y Marta cuando tenemos la oportunidad de hablar me lo dice por culpa suya pero gracias a usted estoy en este en esta acción tan bonita en el baloncesto y en la dirigencia del baloncesto bien muchas gracias en ese deseo de unirnos y hablar todos para el mismo lado muchas felicitaciones gracias gracias y Fernando que bueno que usted sea un aliado de todos los amantes del deporte muchas gracias profe Buitrago un saludo especial un reconocimiento para usted Daniel le quiere decir algo sé que lo aprecia mucho también gracias gracias Juan si claro como no saludar al profesor Luis Hernando maestro definitivamente y profe lo voy a necesitar justamente para para contar con sus buenos favores sobre todo en la parte de elaboración de proyectos porque se viene se vienen cosas importantes es cierto que estamos en una época terrible en la que pues toca es tener resistencia únicamente pero bueno profe mis mejores recuerdos mis respetos absolutos a usted porque como usted bien lo explica desde sus inicios pues ha contribuido no solamente al baloncesto sino al deporte en general y bueno hoy lo sigue haciendo hoy desde la parte académica y pues bueno de verdad que se merece todo el respeto de todos nosotros gracias muy formal muy formal es todo muchísimas gracias profe buitrago adelante profesor eliese gracias yo quiero robarle unos minuticos a la audiencia muy cortos gracias profe fernando y realmente si la tarea de nosotros es tratar de unir nos ha quedado difícil por la situación que estamos pasando y porque hay escepticismo muchas personas están muy retiradas muy alejadas hemos llamado a todos los que el profe nombró los hemos llamado por teléfono por correo electrónico con el hijo con la esposa y no ha sido posible ahí hemos acercado a los que más hemos podido pero seguiremos en la tarea porque como dije al principio no vamos a desconocer a nadie porque nosotros no descubrimos nada nosotros estamos aquí de paso y vamos a contribuir con respecto de eso hay algo importantísimo que el profe Olmedo dijo y el profe Buitrago y también los amigos periodistas del tema del talento con altura claro nos toca buscar los más alticos que tenemos dentro de la talla mediana que tenemos ¿qué pasa? hay que remitirnos al siglo XVI en el siglo XVI vino la colonización la conquista ¿quiénes eran los que vivían en Casanare en América en esa época? los indígenas nosotros venimos de un mestizaje de los indígenas y de los españoles colonizadores que vinieron en esa época entonces ese mestizaje dio lo que encontramos ahorita somos mestizos ni somos europeos ni somos indios totalmente somos mestizos ¿y qué quedó? una talla mediana como la que nosotros tenemos luego ¿qué vino en la ayuda de ese mestizaje? también llegaron los afros y los afros se fueron mezclando con ese otro mestizaje que ya había y seguimos encontrando esa talla tenemos ¿qué sucede? por el lado de Villanueva a la industria de la palma del aceite llegó una colonia afro al lado de Tauramena y los alrededores llegó una colonia afro por el tema de la industria del petróleo y ahí nos hemos venido mejorando un poquitico el biotipo del casanareño casanareño que es de ese mestizaje pero realmente la gran mayoría el gran alto porcentaje pertenece al llanero casanareño entonces no vamos a encontrar una talla del nivel de Antioquia Valle Bogotá Bolívar Chocó no la vamos a encontrar nunca pasará otros 50 años y no la vamos a encontrar pero sí podemos con nuestro programa con nuestro plan de altura buscar a los más altos de nuestra región y qué hacer para jugar con ellos de todas formas vamos a encontrar que a nivel de competencia contra Antioquia contra Valle contra Bogotá contra las potencias de nuestro país vamos a estar en promedio en promedio por debajo entre 10 y 12 centímetros hasta 15 centímetros 15, 14, 13, 12, 11 centímetros en promedio eso quiere decir que vamos a tener dificultades para muchas cosas en este deporte qué nos toca hacer eso no va a pasar mañana eso va a seguir sucediendo por mucho tiempo que vamos a tener los equipos más bajos o entre los más bajos de una competencia nacional tenemos que buscar la forma de cómo jugar establecer una filosofía establecer una un estilo de nuestro baloncesto sabiendo que tenemos unos de estatura media pero trabajadores innovadores incansables luchadores aguerridos agresivos nos entregan eso lo podemos canalizar nosotros en la forma de jugar en el estilo de juego pero para eso necesitamos ponernos de acuerdo todos y por eso trajimos en una charla virtual al profesor Xavi Alonso un español de mucha trayectoria y bueno en fin para que nos aconsejara y él nos dio unos consejos los tenemos que seguir socializando nosotros porque de nada sirve que estemos convencidos los 45 que estuvimos en la charla estamos convencidos de que nos toca jugar de tal o cual manera porque eso es lo que tenemos no tenemos el billete para traernos dos jugadores de dos metros cinco bueno en fin entonces nos toca jugar con lo que tenemos tenemos que convencer de implementar un sistema táctico ofensivo y defensivo pero eso se tiene que implementar desde cuando empezamos en pre mini en mini en pasarela infantil para que cuando lleguemos a las categorías superiores poder jugar como veníamos entrenando para eso nos tenemos que convencer todos y de esa y de ese tema tenemos que reunirnos y convencernos todos los 46 entrenadores que en este momento ya están afiliados a la asociación y más o menos unos 10 que hacen falta teniendo esos 50 y tantos entrenadores convencidos 60 póngale una cifra más uno más uno menos esos 60 entrenadores convencidos de que esto es lo que tenemos y esto es lo que debemos jugar de esa manera podemos cambiar la historia del básquet de Casanare escribir una nueva historia porque esta de 50 años que llevamos ya está escrita el profe vitrago da datos muy interesantes y si nombramos otro entrenador nos va a dar otras cosas importantísimas que sucedieron con otros tipos de jugadores pero hay que escribir una nueva historia y nos lo está permitiendo esta pandemia pero es con el apoyo de todos y con el convencimiento de todos entonces la asociación estamos para generar esos espacios esperamos a los otros entrenadores que vengan y aporten sus conocimientos sus ideas y construyamos todo lo que debemos construir para cambiar y construir una nueva historia muchas gracias que importante y que buen discurso profesor Eliezer Daniel quiere agregar algo gracias Juan si definitivamente cada uno de los puntos de los 5 puntos que se han desarrollado hoy han sido importantes y bueno en todos justamente el profesor Eliezer pues ha estado pendiente de su desarrollo así que pues felicitaciones a todos felicitaciones al profesor Olmedo Elisario a la profesora Claudia a todos de verdad pero de verdad yo quiero hacer hincapié nuevamente Juancho profesor Eliezer doctora Marta a todos los a todos los participantes es justamente en eso en la unión hacer la invitación a la unión que esta reunión virtual que hoy se hace pues sea importante que sea el primer paso justamente para que podamos seguir realizándolas y por qué no para que nos podamos sentar en una misma mesa o ustedes se puedan sentar en una misma mesa y definitivamente el gran ganador de todo esto sea el baloncesto casanareño que yo la verdad lo veo por muy buen camino veo que están haciendo las cosas muy bien y sobre todo que existe la voluntad de hacerlo y eso es justamente lo que lo están demostrando en este momento acá con el profesor Eliezer he hablado también con otras partes del baloncesto el caso de la profesora Jenny Morales bueno en fin de muchas y pues bueno lo importante definitivamente es eso trabajar en pro del baloncesto cosa Juan y usted lo sabe lo difícil que es eso encontrar en otras disciplinas por ejemplo hablemos del fútbol es casi bueno es muy difícil en alguna oportunidad se logró y bueno ya definitivamente eso ha venido al traste entonces de verdad que el baloncesto está poniendo el ejemplo está poniendo de verdad un ejemplo importantísimo que todos debemos seguir felicitaciones profesora doctora Marta felicitaciones profesora Eliezer y a todos y cada uno de ustedes de verdad también mi admiración bueno Daniel muchas gracias veo levantando la mano al profe Pablo Barrera mire me alegra mucho verlo por aquí el profesor Pablo otro gran amigo de este deporte adelante profe buenas tardes buenas tardes a todos primero que todo agradecer a todos los que asisten a esta sala y no lo que voy a decir es corto reiterarles que la asociación está en disposición de recibir al que se acerque se pueden comunicar con cualquiera de nosotros tenemos un link para una prediscripción y luego de la prediscripción el secretario de la asociación les indica que que documentos deben tener para poder pertenecer a la asociación y ser legales eso de la tarde buena tarde a todos mil gracias profe muchísimas gracias a usted y un saludo especial también para la gente de su club lo que mencionaba hace un momento a ver vamos a a seguir interagiendo buenas tardes buenas tardes si la doctora Marta Zanabria de la FUD nos nos está saludando a esta hora doctora Marta buenas tardes buenas tardes un saludo muy especial para todos un saludo para el profesor Eliezer que nos hizo la invitación un saludo muy especial de parte del doctor Oscar Plata nuestro director general estuvimos la oportunidad hace unos días de hablar con el profesor Eliezer y recibir una comunicación respecto a unas becas a lo cual quiero decirles pues ya públicamente que en enero vamos a trabajar sobre eso el doctor es muy complacido con el tema del baloncesto considera que es muy importante que la universidad esté bien involucrada en el tema del deporte y la verdad mira mucho el trabajo que ha venido haciendo el profesor Eliezer y todo el equipo de baloncesto la doctora Marta Restrepo también que Martica la conocemos hace muchos años y sabemos cuál es su trabajo agradecer de verdad a ustedes eso que han hecho por este deporte mi familia está muy involucrada con el baloncesto hemos tenido la oportunidad de verlo muy de cerca y ver su crecimiento así que para nosotros es muy importante y creemos que es más importante el apoyo que a partir de enero yo considero que vamos a tener en cuestión de las becas vamos a hacer unos acercamientos en enero con el profesor Eliezer y qué bueno que los muchachos también se interesen por estudiar cierto por prepararse creo que eso es un coadyuvante para su vida no solamente profesional sino su crecimiento también personal entonces es muy bueno y contarles que para la universidad de unirreminton es orgullo saber que vamos a poder intercambiar esa cantidad de conocimientos y de ideas y ser coadyuvante a todos estos muchachos de Casanare que sean profesionales lo que dice el profe que no se vayan de acá que no se vayan de Casanare porque esa es la idea que aquí conformemos grandes deportistas pero que no pase lo que siempre pasa que los chicos se van a las universidades donde les dan becas y entonces perdemos todo el trabajo cierto todo el trabajo que han venido haciendo tal vez desde niños yo veo que el profe Pablo también el profe Eliezer tienen muchachos desde muy pequeños y los han enrutado en un deporte en una disciplina y cuando llegan ya a estar preparados entonces vienen otras universidades fuera del departamento que les ofrecen becas entonces creo que lo importante es mantenerlos acá y la universidad unirreminton pues está complacida en ser ese apoyo también en el deporte de Casanare Muchísimas gracias doctora Marta que importante que las entidades o las instituciones de educación también se vinculen y muchas gracias por estar participando con nosotros directores de municipios me dicen por aquí que hay conectados igualmente la directora de la UPTC queremos darle la palabra a más personas para que sigan aprovechando el espacio y dirigiéndose a la gente que participa hoy en este conversatorio a ver directores que estén por allí de algún municipio y quieran participar a ver alguno bien pueda levante la manito directores enviar el mensaje de sus localidades de sus municipios respecto al baloncesto bueno la directora de la UPTC también estará por ahí bueno parece que parece que no mientras se animan tal vez a dialogar otro punto para agregar profe Eliezer activen activo el micrófono por favor están profesores de Belinders San Luis creo que también de Ariporo y algunos otros pero mientras se animan quiero decirles que fueron por encimita los proyectos que nosotros tenemos además tenemos unos proyectos ya también avanzados como por ejemplo mis padres y el básquet teniendo nosotros presente ese proyecto porque es que el padre de familia se convierte en el patrocinador del 70-80% de su hijo él es el que compra los tenis los uniformes el que lo lleva lo trae bueno en fin todo ese padre de familia convencido y un deportista motivado vamos a tener éxito ahí entonces nosotros además de la capacitación que nosotros desarrollamos para ser mejores profesionales para hacer mejores entrenamientos para formar mejores deportistas no debemos descuidar al padre de familia porque el padre de familia es el motor el que el que lleva trae recoge motiva anima el que pone los recursos el que el que el que sostiene los programas de las escuelas de los clubes y coayúan los programas de los institutos municipales departamentales y el ministerio entonces ese proyecto está destinado a capacitar a dialogar a estar de la mano con padres de familia mis padres del básquet se llama y otro proyecto bien importante que también tenemos avanzado ah bueno ya lo dije el tema del 3x3 y bueno se me fue la idea del otro que teníamos ahí en este momento apenas me acuerdo se lo comento que es para comentárselos perfecto profesor Eliezer quiero volver a saludar a Daniel y Daniel ayúdenme aquí con este tema y creo que es importante no solo agradecer sino destacarlo hay deportes como este como el baloncesto y allí viene el agradecimiento de nosotros me uno a ese mensaje por tenernos en cuenta por querer visibilizar lo que realizan los medios estamos para eso somos también actores al servicio de ustedes y estamos al servicio precisamente diariamente ya sea desde la radio ya sea desde las plataformas digitales y demás así que un agradecimiento especial profesor Eliezer la disposición siempre para trabajar de la mano para acompañar sus eventos sus actividades sus iniciativas lo hemos hecho ya durante varios años y creo que es bueno que la prensa sea partícipe de esto porque reitero hace visible la labor de ustedes y ustedes saben que hoy en día hay muchas herramientas de llegar a la gente y de esta forma pues los empiezan a tener también más en cuenta así que gracias por eso y seguiremos atentos a ver en qué podemos colaborar Daniel con este deporte que nos apasiona tanto como es el baloncesto claro que sí Juan y pues bueno definitivamente usted tiene toda la razón el profesor Eliezer pues ha tenido una tarea maratónica justamente de hacer realidad esto mire que aquí no falta nada estuvieron por ahí vi algunos baloncetistas también están los profesores dirigentes de cada uno de los municipios la liga importantísimo y bueno incluso el tema de historia también eso eso sirve muchísimo para motivar qué chévere es hablar de historia qué chévere es dejar pasar el tiempo y después poder recordar todos y cada uno de esos eventos y como ya le dije Juan nuestra tarea y estoy en la parte personal totalmente dispuesto a hacer el acompañamiento justamente para hacer real que el baloncesto siga creciendo repito va por muy buen camino nunca antes habíamos tenido un equipo en Juegos Deportivos Nacionales la idea es que ojalá se pueda lograr también en masculino eso se logra es con esto con trabajo con trabajo y ustedes lo están haciendo bastante bien ustedes son ejemplo en casi todas las disciplinas siempre existe como una rivalidad alguna división y pues bueno ustedes están buscando la manera justamente de limar todas esas asperezas y de verdad nuevamente el saludo de agradecimiento de felicitación de felicitación y gracias profesor Eliezer por tenernos en cuenta usted bien sabe que Juan Jorge Luis bueno tuvo algún inconveniente hoy y pues de mi parte también toda la disposición para lo que ustedes requieran desde donde uno pueda hacer el pequeño aporte mi último aporte es antes de agradecerles por supuesto comentarles que lo que hemos hecho en la liga las capacitaciones perdón en la asociación las capacitaciones y todo está colgado en la fanpage de facebook de de ACEVAC allí la consiguen como ACEVAC están las entrevistas que nos han hecho ustedes amigos periodistas están las capacitaciones que se ha hecho y también les comentamos que nos han ofrecido tenemos un espacio radial todos los miércoles un espacio radial de unos minuticos en manantial estéreo a las 7 y 40 de la mañana de 7 y 40 a 8 de la mañana ahí vamos a hablar cada 8 días todos los miércoles de baloncesto fuera del espacio que nos tiene siempre nuestro amigo Juan Hernando los sábados en manar estéreo a las 11 de la mañana y mi amigo Daniel todos los días bueno cada ratito estamos allá hablando de baloncesto en su programa de las 11 de la mañana de violeta estéreo entonces ahí está la información todo lo que quieran saber de ACEVAC y aportar bien pueda por esos medios lo pueden hacer y decirles que estamos abiertos al diálogo y a colaborar y a recibir por supuesto las sugerencias que a bien tengan por hacernos y el último proyecto que se me ha quedado en el tintero es que nosotros aspiramos a tener baloncesto profesional esa es la aspiración viene la construcción del Coliseo del Cachicamo que es lo que nos hace falta ya tuvimos Copa Especial Femenina acá sabemos que somos capaces que la afición del básquet es importantísima es grande entonces vamos para allá y el proyecto que vamos que vamos llevando paso a paso se llama baloncesto élite en Casanare ese proyectico ya lo tenemos redactado no tuvimos tiempo de comentarles ahora pero es eso es empezar desde abajo para que nos llegue al baloncesto profesional en un futuro no muy lejano entonces estamos para grandes cosas con la ayuda de todos y ahora sí me despido les agradezco inmensamente su tiempo su deferencia a los amigos de periodistas su colaboración nos regalan su tiempo siguen haciendo donaciones de su profesión y de su tiempo al baloncesto de Casanare a mi amigo del club de profesional de Cóndores de Cundinamarca allá en en el máster en el apoyo técnico muchísimas gracias profe y un abrazo para todos muchas gracias bueno de esta forma profesor estamos dando por terminado este conversatorio esta transmisión también a través de Facebook Live muchísimas gracias a todos gracias Daniel gracias profes que bueno ojalá sigan estas iniciativas de unión gracias a las plataformas digitales podemos estar en contacto así que aquí estaremos prestos para colaborar en la medida que consideren posible gracias a todos cuídense mucho y hasta una próxima oportunidad chao gracias a todos gracias a todos Gracias.